que no todos yo soy hombre bienvenidos a plans vs zombies 2 vamos a jugar un nuevo modo que acaban de poner que es el de rompevasijas y es que jugaron plans vs zombies 1 pues ya lo han de reconocer a ver reintroducción a número 1 a ver sobre desafío egipcio que desplacar las potenciadoras para jugar en infinito ahora sale pues vamos al primer nivel como les decía este es un juego que estaba en el primero un bate con jarrones es como una caja de bombones algunos son alucinantes y otros tienen un sabor feísimo pero todos los arrenes son malos para los dientes de cuidado no romper jarrones demasiado rápido para que termines más de las que puedes manejar aquí cool 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 pero para los listos rompe va venga voy a empezar con este 着arnos de aquí 설co no te voy a Skip mairen yo couple oblitero mi 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 magazine vamos a poner eso por acá vamos a poner esa por acá uy 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 vamos a poner una superpoderosa unaετε spelled f巨 es un espacio voy a flipar viaarnos y a prim de traимость de lol vamos a darle sus troncazos uy 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 yo creo que le vamos a ayudar no 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 vamos a poner una super poderosa no es todo tranquilo en introducción a rompejarrones hasta ahorita todo cool todo tranquilo de arriba, mátate mátate, muchas gracias apenas se le cayó el brazo oye amigo zombie, se te cayó un brazo no es mi incumbencia pero ahora se te cayó la cabeza amigo zombie ok, ahora que sigue ok, monedation monedation, yo creo que vamos a pasar ahora si a un nivel más cool, vamos a ver es mejorar una moneda que busca un regalo zombie en la boca si, siguiente nivel ok, ahora vamos con este nivel que es todo hacia la izquierda no, no, no vamos a poner como que unos trancas de monos por acá, también uno por acá uy, uy, uy cool, 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 acertado cool que le guiden por acá vamos a poner una super poderosa ah, no, una no está sin emocionarse tanto uy, 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 uy se va a pasar ese alto ahí, ahí está vamos a poner una super tranquilos viejos, tranquilos ok, vamos a poner se nos están yendo se nos están yendo se nos están yendo ah, va cool, cool se va a explotar en 3, 2, 1 todo cool, perfecto y ahora nada más falta es dar un cubetas vamos a adelantar el video hasta donde se muera uy, casi casi, casi, casi ¿y ese que tenía? da otro ok, bueno vamos al siguiente nivel ahora vamos con este nivel nos van a aventar un garrón con un super poderoso boss uy, uy vamos a poner esto por acá uy, uy mucha defensa acá acá abajo que salen muchos todo, 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 todo uy, uy vamos a poner uno por acá vamos a poner una mina por acá uy, uy aguanten, aguanten, aguanten aguanten ahí los de arriba unos trancazos unos trancazoides bien, bien, bien bien, bien órale, órale 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 con un cubetas órale uy, se comió a trancazamón comete una nuez uy, ahora viene el otro qué cool, cool, cool chale, a ver ahora qué cómo nos va porque no tengo nada al menos que a ver si le toca sí, no le toco a ver si le alcanza a matar vamos a adelantar a ver si con estas dos minas la hacemos la primera y la segunda cool si le hicimos sale y nos ganamos nos ganamos como que una lupa para ver qué hay dentro de las vasijas revela los contenidos de un jarrón en rompejarrón es cool cool y love la di y Gracias por ver el video.